Radio TV.mx presenta Pulso Saludable Cuidando tu estilo y forma de vida Un programa diseñado especialmente para ti Que te ocupas de tu salud Conduce Liliana Noble Cuatro de la tarde con un minuto Estoy muy feliz Muy buenas tardes Tengan todos y todos sus besos Soy Liliana Noble Alemana Y le doy la más cordial bienvenida Al Pulso Saludable del día de hoy Miércoles 21 de marzo de 2018 A las 6 de la mañana fue el solsticio Ya empieza la primavera Y pues bueno, es una etapa de mucho calor Y también sobrevienen enfermedades interesantes Propias de la época Pero bueno, para todas ellas hay solución No se espanten Es importante, le recuerdo que tiene que vacunarse Si no se ha vacunado, de verdad hágalo Y evite molestias y costos pagos innecesarios A consecuencia de la influencia Martín Cruz ya se conectó a través de redes sociales Pero la forma más viable y confiable Porque no se va a caer Porque va a haber todos los El programa completo No estas retransmisiones También a Ramón Saucedo Bueno, pues es a través de Liliana De triple W, perdón Pulso Radio TV Ay, estoy mal A ver, triple W punto radio TV punto MX Y bueno, las retransmisiones en Liliana Pulso Saludable en Facebook O en Pulso Saludable simultáneamente Tenemos un programa bastante interesante Va a acompañarnos en uno de nuestros invitados Él es un piloto profesional Y va a estar con nosotros Platicándonos de la posición Y la forma correcta de manejar Y de una alianza que está haciendo Una compañía de seguros con Cinema Park Allá si alguna vez han tenido oportunidad De visitar Cinépolis en Perisur Bueno, conocerán que estas salas temáticas Bueno, estas dos compañías se aliaron Para hacer algo muy interesante En donde más adelante Este piloto importante de carreras Nos va a explicar Pero, pues bueno, de antemano Le digo que no se pierde el programa Porque va a estar muy interesante Y alguna vez han escuchado O ustedes alguna vez le han llamado a alguien Ay, es que eres bipolar Pues bueno, esta es una condición Que en realidad mal la utilizamos No debería de estarse usando Con la simpleza que de pronto Se escucha, se estila a hacer Pero la realidad es que Este cambio repentino De los caracteres Y de la tristeza A la felicidad Y del enojo A la felicidad tan violenta Pues bueno, es una forma Que caracteriza a las personas Que padecen de esta bipolaridad Y bueno, tendremos a un experto Que nos va a platicar Sobre qué es el trastorno bipolar Y qué solución hay Al momento del diagnóstico Y si hay alguna terapéutica Y cómo puede hacer la gente Para sobrellevar esta enfermedad Y bueno, ir adelante Con su enfermedad También saludo a Dulce A mi queridísimo Iván Scaminosa Dulce que nos está haciendo Favor De vernos Dulce Trabaja para Sanofi También quiero comentarte Saludo a toda la gente De Estafetas También saludos allá A toda la gente Que está con Iván En Estafetas Que gracias Como siempre Por su preferencia Y finalmente Estará con nosotros Bueno, ya un médico conocido Usted ya lo conoce Pero lo voy a dejar Con esta zozobra De saber de quién estoy hablando Un médico Que nos pone muy guapas A través de tratamientos Que no son quirúrgicos Por fortuna Porque ya no se estila Tanto utilizar Estas alternativas quirúrgicas Pero que bueno Nos pueden ayudar A vernos muchísimo más bonitas De lo que ya somos Y no solamente son Para las mujeres Sino también para los caballeros Porque no Así es que todo ello Y un poquito más En el Pulso Saludable Del día de hoy Alternativas de comunicación Sígame a través Del Twitter Es muy sencillo Arroba Pulso Saludable Y visite nuestra página En línea www.radiotv.mx Y como siempre No se pierda Todos los jueves La sección De responsabilidad social Dentro del periódico Milenio En donde Escribimos por ahí Información relevante De aquellas acciones En materia de responsabilidad Social empresarial Que realizan Las empresas Y próximamente Le adelanto Que en el mes de mayo Se llevará a cabo La entrega De los premios De CEMEFI Este es el Consejo Mexicano Para la Filantropía Y ellos Otorgan un distintivo Si en algún momento Lo ven Que dice SR Bueno es el distintivo Que otorga CEMEFI A estas empresas Que son socialmente Responsables Y como lo hacen A través De algunas Acciones que hacen Y bueno Hay una empresa Que se dedica A verificar Que lo que dicen Las empresas Sea cierto Saludos a nuestra Colaboradora De la doctora Carmen Espinosa Y pues bueno Esta entrega De premios Se lleva a cabo En el mes de mayo La primera Entre las dos Primeras semanas Del mes de mayo Y bueno Ahí tendré El honor De participar Con un taller Para que la gente Aprenda Cómo comunicar Responsabilidad Social Empresarial Así es que todo esto Y un poquito más En el pulso saludable Del día de hoy Demos pues inicio A la jornada De la jornada Gracias por ver el video. 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 Así es. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No entiende, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exactamente. Y por aquí. Y por esto es tan difícil el diagnóstico. O sea, porque muchas personas pueden ver que están muy eufóricos, con mucha energía, no tienen ganas de dormir, tienen ganas de estar trabajando, y no por eso detectan que es una manía. De hecho, este, para el diagnóstico de trastorno bipolar, hay cifras que dicen que el diagnóstico se retrasa hasta 10 años. Y cuatro médicos pueden haber pasado este paciente sin haber detectado el trastorno bipolar. porque lo confunden principalmente con depresión. Y este retraso de 10 años habla de que también no hubo una atención por parte del médico oportuna y ya se perdieron muchos años en donde al cerebro, ¿qué le está pasando químicamente allá adentro? ¿Se están muriendo neuronas? ¿Los llamados mensajeros químicos intervienen de alguna manera? Sí, los neurotransmisores es una de las partes importantes en la progresión de esta patología junto con el tratamiento también. Entonces, si tú llevas un deterioro por mucho tiempo, las secuelas que se presentan a nivel del sistema nervioso central son importantes. Por eso es muy, muy, muy importante que los médicos y los pacientes empiecen a identificar este tipo de síntomas porque es una responsabilidad compartida. Tú le puedes decir al médico, pues es que me siento deprimido, me siento triste, me siento sin ganas. Entonces, el médico lo único que va a escuchar es síntomas de depresión. Pero si tú no detectas que estás hiperactivo, que no tienes sueño, que estás haciendo cosas que normalmente no haces y se las dice al médico, pues el médico nunca lo va a detectar. Ese es el problema del retraso en el diagnóstico de esta patología. ¿Y en México cómo andan las cifras? Ustedes los médicos siempre nos dicen que desafortunadamente no se tiene esta cultura de hacer estadísticas, de llevar un conteo que les puede ayudar a elaborar mejores prácticas clínicas, las guías de tratamiento tan importantes y de conocer cómo se están manejando las enfermedades y de qué se están enfermando los mexicanos, aunque ya sabemos, pero siempre es importante. Pero con base en la experiencia, doctor, que usted tiene, ¿cómo se sabe? ¿O en qué se puede basar usted en algo que nos dé algún tipo de numeralia? Pues en México hay cifras que son de 2 a 3 millones de pacientes que padecen de esta enfermedad y en la actualidad, pues para el tratamiento y para el diagnóstico existen muchas guías, como tú lo mencionas, para poder hacer efectivas este diagnóstico. De hecho, el diagnóstico tiene que ser por parte de un especialista, un psiquiatra, por medio de ciertos síntomas característicos, ya que una vez que tengas el diagnóstico empiezas con tratamientos también avalados por guías. Las guías que se toman en cuenta aquí en México no nada más son las mexicanas, se toman guías americanas, guías europeas y de acuerdo a estas guías llevas un tratamiento específico dependiendo también del episodio en el que te encuentres, porque puede llegar contigo un paciente que está en manía o un paciente que está en depresión o un paciente que está estable, pero que ha tenido estos síntomas y quiere ver qué es lo que le está pasando. Claro, y hay que darle atención oportuna. Ahora me gustaría platicar también con Omar Márquez. Omar, hay el lanzamiento de una nueva alternativa terapéutica. En algún momento, en conferencias de prensa siempre se ha mencionado la utilización del litio como un agente que se involucra y que funciona bien para los pacientes. ¿Este nuevo tratamiento de qué va? Este nuevo medicamento se llama Valprocit, es de la compañía en la cual colaboramos nosotros, que es Samsung Laboratorios de México y efectivamente se utiliza la molécula que tú acabas de mencionar, sin embargo también se utilizan otro tipo de terapias, en este caso como estabilizador de la nemo y la conducta, que es uno de los tratamientos que requieren este tipo de pacientes y en este caso el producto que nosotros lanzamos que se llama Valprocit es Valproato semisódico, que como yo mencionaba el doctor, dentro de las guías internacionales aparece como un tratamiento de primera línea. Es decir, doctor, ¿este tratamiento se tiene que administrar a pacientes recién diagnosticados? Este tratamiento se puede dar a pacientes recién diagnosticados o a pacientes que ya llevan un tratamiento pero que desgraciadamente no está funcionando o que está presentando síntomas adversos, reacciones adversas, entonces podemos hacer el switcheo o el cambio a este tipo de medicamentos, que como lo dice Omar, en las guías europeas y en las guías americanas aparece como de primera línea para el control y tratamiento del trastorno bipolar. ¿El género influye? ¿Ser mujer o ser hombre nos predispone a las mujeres o a ustedes los caballeros de alguna manera? Pues, hablando de trastorno bipolar tipo 1, es lo mismo, tanto para hombres como para mujeres la estadística es igual, pero para pacientes con trastorno bipolar tipo 2 es más frecuente en las mujeres. Se hablan de teorías hormonales en la cual ciertos picos que se presentan en las mujeres como en el parto, en el posparto, en la menstruación, llegan a acelerar o a modificar estos episodios y presentarse un poquito más frecuente. Estoy recordando a alguien que una vez me dijo, eres bipolar, estás en tu periodo. Pero sí es cierto, es muy común que de pronto, yo decía al inicio que de pronto mal utilizan esta palabra. Alguna vez un médico nos hablaba de la importancia de todas las enfermedades y llamar a los pacientes de una manera no discriminatoria. Ay, eres un diabético. No, eres alguien con diabetes. Así es. Eres un gordo. No, eres alguien con obesidad. Y en el asunto de las enfermedades mentales también decía es que el término locura no existe. Para nosotros los médicos ni siquiera lo revisamos. Entonces, en general las sociedades deberíamos de hacer lo mismo, tratar al paciente que requiere de nuestra atención, de nuestra humanidad, ¿no? Y no estigmatizarlo porque tenga depresión o porque tenga bipolaridad y alejarlo porque socialmente también pertenece a nosotros, ¿no? Exactamente, como tú lo dices, este tipo de patologías está muy estigmatizada. Estigmatizada, perdón. Los pacientes que van con un psiquiatra los tachan de locos, están locos y pierden su capacidad de adaptarse a la sociedad, al trabajo, a la familia. Entonces, tienen que darse cuenta que es una enfermedad como cualquier otra, como la diabetes, como la hipertensión. Y que con un tratamiento adecuado y con un apoyo adecuado, tanto psicoterapéutico como familiar, como social o como de amigos, pueden salir adelante y tener una vida normal. La calidad de vida que se puede llevar a estos pacientes es lo más normal. Doctor, finalmente, ¿hay algunos síntomas de alerta, algunas circunstancias a las que deberíamos poner especial atención y sospechar que algo no está tan favorable dentro de nuestra salud y de inmediato acudir? A lo mejor nosotros empoderándonos, acortamos los tiempos de espera y de pronto nos ilumina esa información que usted nos da, nos recuerda que sería ideal acudir y ya derechito, sin escalas, con un psiquiatra. Pues, de hecho, es muy difícil el diagnóstico porque se llega a presentar desde la niñez. Bien. Y en los niños es muy difícil saber si está en un episodio de manía porque si te dice un niño que es Superman, pues le vas a creer que es Superman y que vuela y todo eso. Claro. Entonces, tienes que ver muchos síntomas o muchas características en la adaptación escolar, en la adaptación emocional, que de repente haya cambios de emociones muy intensas, de que esté sonriendo, a que esté llorando y que no se adapta socialmente ni con sus amigos, ni con sus primos, ni con la escuela. Ahí pueden ser los primeros puntos. En la niñez es un poco complicado. Y posteriormente se diagnostica en las periodos tardías de la adolescencia, 19, 21 años, en donde los cambios ya tienen que ser un poquito más severos, donde tienes, como dije, abuso de sustancias, abuso de alcohol, otras manifestaciones como irritabilidad, no duermes. Verborrea. Verborrea, hablas mucho. Y si no duermes, si te dicen no duermes, tú pensarías al día siguiente voy a estar cansado. Estos pacientes no se cansan, al día siguiente tienen la misma energía. Entonces, son síntomas muy específicos y acompañados también de la depresión. O sea, esos cambios son los que tienen que empezar a detectar y con esto, pues, desde el médico de primera atención, los médicos generales, ellos empezarían a pensar en un tipo de patología mental y de ahí llevarlos al médico especialista. Omar, ¿con qué te gustaría cerrar esta entrevista? Bueno, aprovechando el espacio, muchas gracias por invitarnos. Y comentaron algo muy bien importante, que es el tema de la estigmatización. El 30 de marzo, de hecho, se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y aprovecho el momento y el espacio para, pues, invitar a los pacientes y a las personas, al público en general, a informarse sobre esta enfermedad. Porque, como bien comenta el doctor, es una enfermedad como cualquier otra. Y, bueno, reiterar que en México existe un laboratorio 100% mexicano que además de ofrecer productos de calidad, también nos preocupamos precisamente por hacer esta labor, ¿no?, de difundir la información. Pues, ahí lo tienen amigos, amigas de Pulso Salud. La información relevante, importante, que puede ser utilizada. Si no es para usted, pues, bueno, para algún familiar, sino para el amigo del amigo del amigo. Así es. Y siempre le voy a agradecer a las redes sociales, Mark, te amo. Porque, de verdad, gracias a estas cosas, que son las redes sociales, pues, bueno, esta información le puede llegar a mucha gente. Claro. En todo el mundo, no nos limitamos a la Ciudad de México ni a un horario. Cada quien lo puede ver cuando quiera, de preferencia véanos en tiempo y forma. Pero lo más importante es que mucha más gente esté, como hoy en día está muy de moda decir empoderada, pues, bueno, que finalmente estén en el conocimiento de la enfermedad, doctor. Así es. Así es. Pues, muchas gracias a los dos. El doctor Arturo Soto Jiménez, que es gerente médico de Armstrong, y también Omar Márquez Rodríguez, gerente de producto de esta marca farmacéutica. Eh, cuatro de la tarde con veintitrés minutos, dieciséis horas, veintitrés minutos. Vamos a pausa y volvemos. Tengo más para ustedes. Este es Pulso Saludable. Yo, Liliana Noble. Vengo. Adiós. Gracias, chicos. Saludos. Correo electrónico. Correo electrónico. Pulsosaludable.com. Correo electrónico. 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 Gracias por ver el video.